Voy a grabar, veremos, a ver si no pasa absolutamente nada, porque si se me apaga el PC Pierdo completamente el archivo, así que eso, si no pasa nada debería poder subirlo He jugado un par de runs, he desbloqueado, me saqué al guerrero y el ladrón Y he desbloqueado al robot, y en realidad es mucho más difícil de jugar, no tengo ni puta idea Estos dos me los pasé a la primera Es un juego de cartas y dados Me enviaron una clave, lo probé y me gustó un montón Nuestro próximo concursante trabaja a tope, juega a tope y lo más importante, lo intenta a tope Hay quien insinua que va demasiado a tope, están hablando de drogas Pero no nos corresponde a nosotros juzgar eso Lo que sí tenemos que hacer es dar una calurosa bienvenida Está guapo tío, al robot, todos los personajes son dados en este juego Wow, listo para funcionar, ahora veréis, ahora veréis Lo pillé ayer este juego jodido de cojones Yo los dos primeros personajes me los pasé a la primera, pero este no lo sé Y luego cada personaje tiene como varios niveles Y solo te vas a pasar el primero hasta que juegas con cinco personajes Estoy muy emocionado por comenzar este viaje a una mejor versión de mí mismo ¿Y qué esperas ganar? Quiero eliminar la necesidad de dormir Perfecto ¿Cómo dices? Con ocho horas más al día puedo alcanzar realmente mi mejor versión ¿Y por qué no juegas para conseguir la inmortalidad? Así tendrías todo el tiempo del mundo Todas las investigaciones confirman que el cambio personal es más sostenible si empieza poco a poco La próxima vez probaré con lo de la inmortalidad ¡Ay cielo! Casi una historia, o sea, es una gilipolle No habrá una próxima vez, así que intenta aprovechar esto al máximo Ahí lo llevas Vale ¿De qué va este juego? Es un juego de cartas Y a la vez es como una especie de... ¿Roguelite? Más o menos Se parece bastante... Bastante Se parece un poco al Slay de Spire Está guay, eh Ahora veréis Se van moviendo aquí Voy a ir a por el cofre este Y ahora empiezan las peleas Y las peleas tú tienes como un set de cartas Que tus cartas son... Estas son mis huecos, por ejemplo Bueno, no va a hacer nada el de este, ¿o qué? Bueno, no sé cómo funciona este tío Es diferente a los otros Objetivo 9, calcular Dios, este es súper diferente, tío Dios, el robot funciona No tiene nada que ver con los otros, tío Pero bueno Bueno, digamos que esto que veis aquí son tus cartas Y esto de abajo son tus dados Y puedes tirar... Por ejemplo, el blaster de plasma hace X daño en función del dado que le pongas Hasta un máximo de 5 Si yo pongo el 3 Hace 3 de daño Y arriba está la vida del tío Tengo mi turno y tiene el suyo Y esto, supongo que hay que meter 5 Entonces si meto 3, baja hasta 2 Si meto 2 Le pega Y ahora con un 1, pues nada Puedo bajar esto a 4 Y mantenerlo para el siguiente turno Lo que no entiendo es esto, tío Es raro el robot de cojones, eh Ay, no veis al robot Vale, lo voy a poner aquí arriba Y subes de nivel Y vas pillando como cartas nuevas Que son como huecos en tu invento No sé, es muy raro, pero me gusta Mira, cristal de curación Recuperas vida Si ahora lo cojo Me voy a mi equipo Aquí abajo Los huecos que veis aquí abajo Es lo que tengo equipado Y esto es la mochila Que después tienes cosas en la mochila Pero puedes pillar, por ejemplo Una carta, digamos Una especie de ataque Que ocupe dos huecos O cosas así Y los puedes subir de nivel Y está guapo, tío Pero El robot este no tiene Por lo que veo Absolutamente nada que ver Con el asesino O el soldado ese El primer, el guerrero O lo que sea Este es muy raro Es como, no sé No entiendo muy bien esto Porque me tienes que dar a esto Mira, acabo de sacar un 6 Más un 1 Ah, pero te puede dar error Si te pasas te da error Pero es aleatorio Uy, pues ahí depende De cómo te quieras tú arriesgar Vale Ahí he estado alterados Ahora me ha pegado Y me ha metido debilitado Debilita temporalmente El equipo al azar Ahora cuando empieza la ronda La cerbatana esta Me la ha bajado 5 8 No voy a jugar más Porque me da miedo Máximo 3 Y recupera salud Vale, pues voy a meterle este Y hacerle daño Y voy a meter el 3 Y me voy a curar Un poquito Y ya está Y fin de mi turno Parece Parece Yo creo que Está apareciendo Eh Bote garantizado Gracias Está apareciendo más raro De lo que es Sobre todo los dos primeros personajes Que son más típicos Y te lo van explicando Es mucho más sencillo ¿Puedo curarme? ¿Puedo lanzar un dado más? Me voy a curar Tengo un 6 Voy a curar más todavía Es verdad Al final del turno Le puedo dar a calcular Y arriesgarte Ahora me voy a quedar aquí Y luego le doy Está muy chulo Se llevó no tazas Este juego Y cuando me dieron una clave Lo probé por probar Y me gustó un montón Lo que jugué Bueno Te mato y ya está Ahora subo de nivel Te sube la vida Y a veces te sube Te dan un dado extra Y tal Bueno con otros personajes Te dan un dado extra Con el robot no lo sé Al final de los 3 pisos Hay 2 CPUs extras Al final de los pisos Hay un boss Y Cada personaje tiene Esto es la tienda Cada personaje tiene Diferentes Cartas Ataques Todo tío De verdad que está Muchísimo mejor De lo que me esperaba Me ha gustado un huevo Lo que he jugado Voy a pegar con este Si me quita vida Puedo volver atrás Y comerme la manzana esa Para recuperar vida Lo que no entiendo Es lo de la CPU Me han dado 2 CPUs Igual se refiere a la vida Sin más Si te llaman CPUs Porque es un robot El cursor se ve mal Si Está como movido No sé Como estoy en modo ventana Da igual Electrocutado Desactiva temporalmente Equipo al azar ¿Veis? Me ha electrocutado Que es un estado alterado Hay veneno Hay fuego Y cosas así Y esto me lo ha desactivado Si quiero activarlo Tengo que meter un dado aquí Y luego tengo que hacer La habilidad Vale Tirada automática Vamos a darle Voy a meter 5 de daño Porque puedo Y voy a meter un 3 Y un 4 Y lo dejamos ahí La CPU no te ha subido El objeto a 11 Ah Puede ser Puede ser que me haya subido Esto es verdad Le he dado Tenía que haber jugado Con la primera Yo creo Pase lo que pase Con esta Porque probablemente Pierda Y no desbloquea Otro personaje Jugaremos una Con el personaje normal Porque ahí lo vais a entender Todo mucho más fácil A mi me está pareciendo raro Este tío Porque ni lo había probado La verdad Hijo puta Sacas unos Con el estado alterado Ese Vale Voy a meter este Porque lo tengo ya bajado Me voy a curar Voy a meter una de estas Voy a bajar un poco más Vale Ah Te da el siguiente personaje Solo con jugar Yo pensaba que tenías que ganar Como la He jugado dos partidas Esta es mi tercera partida Con las dos partidas anteriores Me ha metido veneno El cabrón Gané directamente Me voy a curar Y me voy a curar un poco más Ya en el juego Te pasas Pero como es aleatorio Me voy a curar aquí Voy a pillar esto Brazo mecánico Hace uno de daño Añade uno en cada tirada Tiene que ser Un dado para Vale Se me mete directamente ¿No? Si Hace uno de daño Añade uno en cada tirada Ah Puedes ir metiéndole Todo el rato Igual Anda Has vuelto Espero Eh Espera Ese fue otro dado gigante Claro Contra esta pelea Estáis todos igual de condenados Así que tiene sentido Que me aprenda Que no me aprenda Vuestros nombres Cambia de equipo Cada turno El bufón El ladrón mola Porque una de sus habilidades Es que roba habilidades enemigas O sea En tu tirada Siempre te parece una habilidad enemiga Aquí puede ver Los movimientos enemigos Puede ver Lo que tiene el tío este En cada tirada O sea En su siguiente turno Vale Esto tiene que ser par O sea Si yo le doy La siguiente quita más Entonces No es que pueda repetirlas Cada turno Por lo que veo Aquí no puedo ponerla Porque es un máximo 5 Vale Voy a poner esta ahí Y que le pegue un golpe Hijo de puta Vale Pero esto no lo entiendo Hace uno de daño Añade uno en cada tirada Ahora quitará uno más Ah Amigo Voy Vale Baby Como hay para curarme Voy a meter una de estas Como tengo manzanas para curarme Voy a pegarle más fuerte Y ya está La habilidad especial de este tío Es que carga automáticamente esto Lo cual está muy bien Es máximo 5 Sería gilipollas Eso es un normal Tío Me podía haber curado Podría haberlo aquí también Pero bueno Seguro que no he acabado contigo Es que mira El concurso tiene un formato ya establecido Y la supervivencia no suele ser parte del programa Te voy a perder Oh he subido de nivel Cuando subes de nivel te curas completamente Ahora puedo elegir Hace daño Inmune a los errores Arma final Hace daño Hace X de daño Doble con bote Me gusta más este Vale no falta que me cure Porque he subido de nivel Este lo testa es débil a la carga No tengo No tengo habilidades yo de esas Tengo que tirar un par Bueno pero es que no me No me convences Me voy a dejar desgarrado A pegar al bote La verdad Voy a curar No Me está debilito El cabrón me debilita Tío Que es una putada Porque me baja uno de mis ataques ¿Cuál me baja? Me baja la Cerbatana Mira He tenido toda la puta suerte del mundo Soy gilipollas Soy su normal Joder Qué suerte he tenido Tío Ningún casete De los que salieron A partir del 86 Hacen comentarios así Un poco estúpidos Yo pillé esto para curarme Y a ver qué hay en la tienda Algunas tiendas te permiten mejorar Hay forjas también Que te permiten mejorar directamente las cartas Para que ocupen menos físicamente Por ejemplo Que quiten más O que te baje O te suba el dado que te pide Y cosas así Hace tres de daño Tres usos este turno Mínimo tres Es caro Mínimo tres Esto El escudo de púas Por ejemplo Máximo cinco Puedes meterle de dado Y si es par El dado que metes Te da daño Si es impar Te da escudo No está mal No me voy a gastar dinero Pero Vale La forja está ahí Y yo estoy aquí Nivel tres Voy directamente contra este No me tendría que ver arriesgado Tío ¿Qué tiene? Tiene carga Combina dados el cabrón He combinado los dados Y ahora me mete seis Buah Bueno Tengo tirada automática al menos Doble de daño Con bote Esa te la has comido Mi compañero ¿Va a combinar el otra vez? Basta ya tío Que me estás reventando la cabeza Cabrón Bueno Casi tengo la habilidad ya Vale Vale Yo creo que tendría que distraer El code vain ¿Por qué? Bueno Están muertos Pero Me cago en tu puta madre Realmente lo digo ¿Te puedo matar? Te voy a matar igual Me voy a curar Máximo tres Tío Vale Una pelea más Y me curo el completo Pero me voy a tomar La manzana esta Aquí voy a mejorar Aquí voy a mejorar un arma A ver ¿Qué podemos mejorar? Hace dos de daño Reutilizable Cerbatana plus Hace cuatro de daño La curación Me curo cuatro Y reduce uno de veneno Eso no está nada mal Buah Esto es Hace el daño Doble con bote Más dos Tiene que ser par Pero este puede ser cualquiera Y el blaster Máximo cinco Da igual Eh Este no es muy buena La mejora Me curarme uno más Es un poco una puta Este el arma final plus Es que Tampoco es tanto Porque Pasaría de quitar Doce A quitar catorce Realmente Tirando el arma final plus No es tanto La verdad Este creo que es el mejor Porque Se mantiene cañada uno En cada tirada Pero no tiene por qué ser par O la cerbatana Dío La cerbatana está guay A dieciséis ¿Por qué a dieciséis? O sea Añade más dos Más dos No porque es Si yo pongo seis Hace seis más seis Doce más dos No es seis más dos Más seis más dos O eso pone aquí Pero no es seis más dos Más seis más dos Es seis por dos Más dos Catorce Debería ser O sea Si no No tiene sentido El doble se aplica a ambos Joder Eso está mejor entonces Eh Pondremos esta Mirad curar Vamos a mirar la tienda Que a veces las tiendas Tienen mejoras A ver Espada impulsora Hace uno de daño Recibe un dado nuevo Contra hechizos Si un enemigo saca El daño se bloquea Si saca Si saca que Ah Si tú tiras aquí Un dado Y el enemigo saca ese dado Lo bloqueas O algo así No me convence Ninguno de estos La verdad Voy a curar Vamos a pelear contra este Que es de nivel dos Ahí está llorando Vale Oma Máximo cinco Cosas de cilipollas Dos CPUs Vale A ver si me ha subido eso Entonces Ah claro Es que al final Eso te permite subir más Te permite subir más El de este Porque puedes tirar más dados Si Objetivo 13 Oh dios Aquí serían Si lo que habéis dicho Es correcto 14 Debería quitarle ahora Pues si Se aplican las dos cosas Te lo podrían explicar Mejor Pero bueno Añade uno de espina No sé lo que es espina No me lo habían aplicado nunca Ah Si le ataco Me hago daño a mi mismo Supongo No lo había visto nunca Es un cactus Tiene sentido Tiene lógica la verdad Venga tu puta casa Me he hecho daño Pero bueno Redondeo Mínimo dos Valor del dado A menos uno Puedes bajarte un dado Para poder usarlo Eso no está mal Y con eso Tengo todos los huecos llenos Si ahora por ejemplo Pillara o comprara Una nueva equipación Acabaría aquí Y simplemente la quito Y pongo la otra O puedes moverlos tú de sitio O lo que sea Cristalina Hechicera Nivel 3 Y guarda un objeto Pero sin pego Debería pelear contra este Que es nivel 4 Porque tengo bastante vida todavía Y después tengo dos curas Y aquí puedo mejorar algo seguro Porque creo que esta tienda La verde es la que te permite mejorar algo Tirada automática Vale Vamos a hacerte el daño Voy a meter esto Que te quito un huevo Voy a meter Un par Bastante rico Más uno de esos Y me voy a curar Media vida fuera Que está guapo el juego Tío Que está de puta madre Que era un arma de cristal aleatoria Congelado Congelado te bloquea dados O te baja los dados a uno Creo que era ¿Era eso? Sí Es uno por cojones Vale Voy a bajarme esto Joder Qué suerte Tío Valor que te daba Menos uno Qué puta suerte He tenido Tío Hostia Las salieron buenas Cristal 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 He ganado Vale Antes de volver a curarme Voy a pelear contra esta Y luego cojo el cofre Me curo otra vez Con lo que me haya quitado esta Y voy a la tienda La madre de dios Voy a bajarlo a cinco Y voy a meterle cinco de daño Vale Es un roguelite Más o menos Sí Está guapísimo Que este juego se llevó No tazas Pero no tazas No tazas se llevó Y es una polla Tío Baja Vale Tira el automático Y ya está Vale A ver Le puedo meter cinco Más esto Y ahora un par Y ya está Campo de fuerza Añade uno de escudo Añade uno Más uno O sea Añade uno de escudo En cada tirada Con impares Vale Ahora tengo una más Y es lo que puedo decir Ocupa dos Tío Me debería quitar dos Para ponerme esta Tío A no ser Espérate Porque esto tiene que tener Para curar Ah pues no Me pide cambiar De una cosa Arma final Por cabezazo Arma final Es lo que hemos visto Que quita un huevo Y esto es un par Hace el X de daño Más un uno Dos usos este turno ¿Puedo llegar a quitar más? No, no puedo llegar a quitar más No hay trato Me estás timando Señora La cerbatana no la estás utilizando Ya, pero ocupa dos huecos Tengo que quitar dos Ese es el problema Que tengo que quitar dos Realmente lo que más estoy utilizando Son estos dos Para pegar Pero bueno Podemos probar Quitar estos dos Y poner este A ver qué pasa Muñeco Boudou Es débil al fuego No tengo fuego El fuego es la polla Porque te quema los dados Y si usas los dados Te haces daño Pero pueden no usarlos Añade dos de escudo Añade uno en cada tirada Pero Añade más uno en cada tirada Ah, vale, vale Igual que lo de antes Madre de Dios Tiene que ser impar O sea, me puedo meter así Cinco de escudo Bastante correcto La verdad Tengo cinco de escudo Mira, me puede quemar El cabrón este Hostia Me ha quemado Este tío mete Este tío mete Como su puta madre Me ha quemado El primer dado Me estás jodiendo Voy a arriesgar así Voy a poner escudo Voy a arriesgar otra vez Vale No he usado el dado De todas maneras Tengo cuatro de escudo Otra vez Va a quitar un huevo El hijo de puta Este, eh La madre que lo parió Como quita, tío Vale, tengo un seis Le puedo meter un huevo De daño, eh Tío, un huevo Tío, un huevo Tío, un huevo Bueno Esta es Donete, amigo Contador de CPU Más uno, dos usos este turno Reduce el contador de CPU No me interesa Ninguno de estos, eh Este lo hemos visto Ya está, la pelea es contra el boss Ah, no, otro nivel más Yo pensaba que le haya que pelear contra el boss, eh Buah, nivel 5, su puta madre Tendría que pelear contra estos dos para llegar a la forja Vale Está tochísimo, eh Ocupa un huevo esta habilidad, pero es la polla Voy a bajar esto Hacerlo par Y le meto 5 más Por gastar Bueno Chillido 10 de daño Me cago en Dios Vale Juguemos a este videojuego Tienes que ser impar, tío Pero bueno Puedo bajar esto A hacerlo impar Y meterme 6 de escudo Y a tu puta casa A mí me cago Para ti Y me curo Está bastante broken el robot, eh Me puede meter maldición, tío Ahí la mitad de probabilidad es que falle cualquier habilidad de las que haga Una vez al menos Voy a probar mi herida de impar Vale, ha fallado Ya me quita la maldición entonces Hijo de puta Podría haber salido bien Le podría haber ganado ya Ahora me va a meter una buena hostia Ah, me ha quitado Me ha quitado poco He tenido suerte 2-6, en serio, tío Puedo correr un poquito Vamos a pelear contra el Kraken Y así tengo acceso a la forja Pues me está gustando Que está guapo, tío Que no... Que lo probé por mi cuenta Para ver qué tal Y que me gustó un montón, tío Me ha metido ceguera Me ha metido ceguera Aquí no puedo ver cuánto tengo esto, tío Y la carta no puedo ver lo que es Vale Voy a meter escudo por si acaso Esto es par Toma, he tenido suerte Y voy a hacer esto también Otra vez maldición Basta ya, tío Me ciega a dos Pero basta ya, por favor Madre de Dios Qué puta suerte Ven, cómete esa y cómete Hijo de puta Hijo de puta Este es par Los dos son pares Pues si lo bajo a uno es sin par Y si es par Te veo que hay otra buena hostia Basta de cegarme, por favor Voy a meterme escudo primero Hijo de puta Vaya puto desgraciado Bueno, tengo tira automática O sea que Te vas a comer una tremenda joya Te lo digo Hala A tu casa, compañero Vete a cegar a Peter Vale, quiero ver Si mejoro el campo de fuerza No hace falta que sea impar Eso es todo, tío Me da un poco igual, la verdad No se puede mejorar más ¿Y de la mochila? Blaster de plasma Ya lo hemos visto La cervatana Y el incremento No me convence ninguno de estos Me ha pillado el cristal de curación Sinceramente Que me cure un poco más Si lo necesito Chocogalleta Repites el siguiente ataque Y cuesta 12, tío Cortocircuito Saca 4 dados cualesquiera Para activar Cuando se active Hace daño Añade el estado aleatorio Es que ahora mismo estoy muy bien Me da un poco de miedo Pero repetir el siguiente Pero claro Es que poder hacer eso Pero lo puedo ir bajando Y luego meterle 12 o 16 de daño Con un 6 Y duplicar el ataque Tío No voy a pillar nada Es que Pero es que ya acaba esto O sea La primera run La run del nivel 1 Que es la que estoy haciendo ahora Con un nuevo personaje Es súper corta, tío Voy a pelear contra esto No me da ni a curar Y luego voy a la tienda Y compro la cura No puedo hacer nada Está súper guapo el juego, tío Es súper divertido Bloquea un dado Que hijo de la gran puta, tío Me lo vas a hacer Vaya puto guarro, tío Me ha bloqueado un dado Eres un cochino, tío Bloqueado Bueno, por eso te lo llevas Para ti te lo regalo Automática Te vas a comer una tremenda poronga Te lo digo Vale, si le hago 5 Aquí le voy a hacer 14 5 No le voy a matar, ¿verdad? 6 Sí Muerto Paga fija Par usa una habilidad De bote adicional ¿Una habilidad de bote adicional? ¿A qué te refieres Con una habilidad de bote adicional? Caballero de cartones De mirar el fuego No tengo fuego, tío Con el otro Con el soldado El guerrero me hice una habilidad de fuego Que madre de dios Metía unos guantazos Como panecillos Vale, 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 vale Vale, vale, vale No quería arriesgarme sin meterme escudo por si acaso Me ha bloqueado dos dados Pero tú que eres, tío Puto desgraciado Ya, hay un montón de episodios con cada personaje Ahora lo veréis Cuando acabe esta run Ahora lo enseño Este tío me está jodiendo, eh Porque me obliga a arriesgarme y me bloquea dados, tío Bueno, he tenido muchos dados Por suerte Pero, joder, colega Es que eres un cabrón, tío No huele a libro El libro de la tierra errante Me voy a regenerar un poco Porque me cago en dios Me ha bloqueado solo uno Gracias Oh, dios Lo mato, ¿no? Ah, no, no Porque no eres doble, claro Bueno, voy a pegar aquí ya Porque me da miedo Me arriesgo A uno más Voy a arriesgarme Pero me voy a perder escudo por si acaso Vale Es que no puedo usarlo, esto Pero que no era letal, coño Que el arma final quita el doble Cuando he sacado el máximo Y no tengo que tener los dados bloqueados Sube de nivel ya Creo Nivel máximo Vale Y ahora ya es el El boss final de la primera ronda Beatriz ¿Qué pasa? Buenas tardes Si gano Acaba el capítulo del robot Y me dan un personaje nuevo Y luego tienes un montón de capítulos más Con cada personaje Por fin das la cara Espera, ¿me estás dando la cara o la espalda? Porque tienes seis Bueno, te espera una derrota Cara a punto Cuidado, cara a punto Pero bueno, cuidado con esa palabra Ha dicho la C word Cuidado Está mal vista la palabra que empieza con C En un mundo de dados A ver T-R5 Porque puedo Tiene muchísima vida La madre que lo parió Como estoy bien de vida Primero voy a meter un poquito de escudo Porque soy gilipollas Soy un puto subnormal Soy un puto retrasado Me iba a meter escudo Madre mía Mete carga todo el rato, tío No, no me electrocutes Me baja los dados a uno, tío Bueno, son impares Que tampoco me viene tan mal Pero Ah, no, no, no Eso era congelar, es verdad Me estás jodiendo, eh Vale Puedo hacer Mete carga todo el rato La madre que la parió Vuelo Esquiva el siguiente ataque, tío Me puede matar perfectamente Es que tres electrocutados Tú estás borracha, tío Es que de verdad O sea, tú estás borracha, tío Me voy a curar porque Y me voy a meter esto Y esto es un seis O sea, que voy a hacer así Para quitarlo Y le meto un huevo al menos Eso me lo llevo Y eso también está muy bien Le he quitado muchísimo Pero claro, es la tirada automática Que es que es bastante hardcore Pues menos mal que me he puesto Lo del escudo, eh La habilidad de escudo Todo el rato, tío Tres electrocutados Es que me cago en Dios De verdad Tienes el impar, es verdad Vale Me podía haber salido un uno Pero bueno Venga ya, por favor Me vas a meter cuatro electrocutados Es que de verdad, tío Tengo tirada automática Al menos Buah, te vas a comer una hostia Mira eso Para ti Te la regalo ¿Vale? Estás preparada Venga A tu puta casa Qué tanda de concursantes Tan fantástica Y qué victoria tan perfecta Gracias Me lo he currado mucho Ya lo creo Bueno, crucemos los dedos Y giremos la ruleta Hay una ruleta Que te permite como escapar Del infierno este o lo que sea O quedarte aquí Y siempre pierdes Según donde caiga Tirás de aquí con un premio Te invitaremos a volver En otro episodio De hecho Yo no voy a cruzar los dedos Si te parece bien Entiende que la ruleta Pesa bastante Y necesito un buen alarme Sin problema Yo he cruzado todos los dedos Hasta los de los pies Sé que no cambié El resultado de la tirada Pero me ayudaría a calmarme Respirándome Mientras la ruleta gira Ahí va Solo hay una Que es mala La calavera Y siempre caes en la calavera Hay un coche, tío No te va a tocar Una pena Parece que no vas a ganar Una vida sin sueño Al menos no todavía Pero sí que te llevas El premio secreto Un cupón de descuento Caducado para la pizzería De tu barrio Oh, qué suerte Y por supuesto Tener la oportunidad De volver a las mazmorras En otro episodio Me he pasado El primer episodio Del robot Y hay seis episodios Por cada dado Y ahora el siguiente Has desbloqueado La inventora A ver cómo funciona Vamos a probar La inventora Más difícil todavía Tío Joder El guerrero es súper fácil Tío Y el ladrón también Pero el robot ya es raro Y la inventora Tío Ala, cómo mola este sitio Las puertas Los focos Ay, lo siento Bueno, gracias por invitarme Esa es rara de cojones Y la siguiente aún más Joder Vamos a probarla Ha llegado la hora De conocer al cuarto miembro De nuestra pandilla Lo que le falta de atención Lo suple con ingenuidad Así es Es el turno De La inventora Un momento ¿Cómo ha hecho eso? Las transforma en dados ¿De verdad soy un dado? Anda, mira Qué piernecitas Pero si es imposible Ojo Everything's possible Oh, te hablé en inglés Bueno, porque has venido Ya hasta las mazmorras Ah, hemos cogido el tren Todos juntos Era un modelo nuevo El T-132 Con frenos regenerativos Ya veo, sí Pero cielo ¿Qué es lo que esperas ganar? La comprensión absoluta De todas las cosas del universo Estoy conven... Oh, no, no Estoy convencida De que vamos a pasar Estupendamente En las mazmorras Esta noche Así que En marcha A ver Cómo funciona Este bicho Del averno A ver Tiene 9 de vida Solo, tío Quema todos los dados Combina dados ¿Vale? Eso hace daño Y mete carga Supo que ahora mismo Me viene bien Juntar estos dos Y meterle Quema todos los dados Ah, puedo meterle Quemadura Quemando mis dados Y la habilidad especial Todos dados Pasan a 6 Hostia puta Prefiero meterle 5 Sinceramente Victoria Te has desecho De tu viejo artefacto Estás inspirada En crear un artefacto Nuevo Elige un objeto Para destruirlo Y sacar piezas Pero bueno La cerbatana Tengo que quitarme cartas Todo el rato Con esta pava Tiene que ser par Vale Y aquí Ballesta hace 9 de daño Pero cuesta 12 Hostia Esta pava es rara Esto lo puedo hacer De gratis Le puedo meter Uno de estos Y bajarme Esto un poco No hace falta Esta tía es bastante rara Tengo que perder algo de esto Es que tengo que perder cosas Todo el rato Tío Voy a meter el timbre Este y ya está He ganado un dado extra Vale Eso está bien Por eso te dan cosas Todo el rato Porque las tiene que destruir Este bicho Pero las tiene que tener equipadas Para destruirlas Voy a poner la espada Yo creo 26 Su puta madre Voy a llevarte una de esas Igual tenía que haberla guardado No, no puedes pasar del 6 Nunca Eso está muy bien Puedo combinar Voy a combinar estos Y al menos me saco Te he dado un 1 Pero Pero no sacan más del dado No he jugado a Kubewara en mi vida Voy a cambiar la espada también Hostia Es jodida esta Divide un dado en 1 Ese hijo de puta Mira Para hacerte más daño Sí Sí, pero es que no me No me compensa No puedo hacer nada Si le meto concentración Voy a esperar al siguiente turno Si me salen peores dados Lo va a dividir Joder Martillo Combina todos los dados Me está quitando mis cosas Elige una recompensa Lanza llamas Duplica el valor del dado Ya tengo uno que combina cosas Voy a pillar este Vale No tengo muchas más opciones Venga Para ti Es una putada Porque puedes ir muy bien Pero después ir fatal Porque te está quitando cosas Me voy a regenerar directamente Y fuera Divide un dado en 2 ¿Cómo voy de equipo? Tengo la ballesta Equípemela si tengo espacio Hijo de puta Trozo de mierda Uh ¿Puedo comprar una mejora directamente? El martillo pasa a ocupar menos La ballesta vale menos El lanzallamas Puedo juntar hasta 4 Tío Pero ocupa más Es que lo voy a perder Tío ¿Me compensa? Me voy a mejorar el lanzallamas Tío ¿Lo he hecho o no lo he hecho? ¿Qué coño? Triad es fuerte contra veneno Vale No tengo veneno Es que le voy a meter un montón Yo creo ¿No? 12 más 4 Ah, pero tengo que llenar los 4 Ah, yo pensaba que no Te estás jodiendo Bueno Añade veneno Por suerte son 12 Joder Joder Con los dados que tengo No me compensa Esto en absoluto Con 3 dados no me vale Esto en absoluto Vaya Martillo Pistola de plasma Soplete Pero es que me estás quitando Es que no De verdad que te lo juro Tío O sea Por favor Deja de quitarme Habilidades Tío Repite el siguiente ataque Vale Eso lo hemos visto antes Espina Daga No voy a pillar nada Si ahora me quitan algo Lo miramos Voy a quedar un montón de cosas Igneacio Es débil al hielo No tengo hielo Necesito subir de nivel Para pillarme No te deja No te deja usarlo O sea Se hace automáticamente Cualquier cosa que pongas Me voy a ir bajando esto La madre que lo parió Es que si le he meto fuego No le voy a hacer No le voy a hacer Mucho daño A este Ya pero es que Este es resistente Al fuego Tío Voy a quitar vida Y me quito vida Haciendo esto Podría haber usado Concentración a medias No sabía que podía hacer eso La verdad A la mitad De un turno mío Pero bueno Se va a hacer daño Al usar esto ¿Se quita solo uno? Bueno Está muerto ya ¿Me has dado un dado? Dime que me has dado un dado Robar Furia Duplica la próxima acción Ojo eso Eso sí que está tocho Ahí no me puedo curar Ojo eh Duplica la próxima acción Vamos a probar esto Voy a cambiar Todos los dados A 6 Espérate Voy a duplicar esto Le voy a meter Directamente Madre de Dios Insta aquí Pum Me han dado logros Me han dado logros Meter más de 40 En un turno Y meter un montón De quemadura A tu casa Combina dados Es que Subirme las habilidades Tío Me estás jodiendo Es que no sé Voy a mejorar eso Voy a meter todo lo que tengo Y ya está El cactus era de vida El fuego No tiene pinta Robar Uy 15 y 4 quemaduras Es que es Jesucristo Tío Mira Es que está muertísimo Chico Puedo robarle algo Ah Pero he perdido Lo mío Ah Ah Bueno Que no quiero perder Lanza Llamas Que es Dios Tío Pesado Y el equipo Vale Lanza Llamas No es Carrilea Fuera este Que era de Vila el fuego De Vila el fuego Ya lo siento Ya me jodería Hostia Pero no me des unos Hijo de puta Que le voy a quitar super poco Aún así se lo voy a meter Una vez por combate Hostia Que puedo usar una vez por combate No me he dado cuenta de eso Vale Pues voy a meter una de estas Y voy a bajar esto Voy a esperar a poder usarlo En un momento mejor Buah Te vas a comer Madre mía Que tengo concentración Te vas a comer Una Un garrón De la gran flauta Voy a meter barricada Hasta luego Es débil al fuego Que no quiero perder Lanza Llamas Cojones Nevadito Es débil al fuego Ya me jodería Te lo digo en serio Me jodería bastante En general Se voy a meter ya Y así ya Que aprendo una valiosa lección Me voy a meter a congelar El cabrón Se va a matar No va a hacerlo Congelar me baja Las cartas a uno Que bueno Mi habilidad es bastante Anticongelar Porque me sube las cartas a seis Si mis amigos me llaman Frosty Creo que todavía no tenemos una amistad Pero podríamos intentarlo Creo que no Electroimán Lanza un dado extra Me gusta Me dije una recompensa Copiar equipo Mejorar Mejorarme algo De la mochila Supongo Ah no tengo nada Pues coger Voy a copiar este Supongo Para después destruirlo Digo yo Duplica un dado Vale Jesus Christ Vale No será de virar el fuego Voy a esperar a tener concentración Si voy a esperar a tener concentración Bueno Podríamos duplicar el cinco Tendríamos dos cincos Pero voy a esperar Me bloquea dados este Bueno Es cara abajo Compañero Vaya Ya me jodería Ya me jodería Ya me jodería ser tú Si usas cualquier dado Estás muerto Y además tienes que usar dados Para desbloquear tus habilidades Venga Hasta luego Un abrazo Duplicar Voy a destruir un martillo Porque tengo dos Porque para eso los he pillado Va a tener dos Pistola de rayos Vamos a mejorar Pistola de rayos Directamente Supongo Hace cuatro Réplica Ocupa menos Vamos a mejorar este No tenemos muchas No tenemos muchas otras opciones La verdad Me voy a curar aquí Y voy a pelear contra el rey rata Es fuerte contra veneno Me da igual Tengo muy buenas Vamos a duplicar el seis Tengo que meter prácticamente un perfect Para empezar Y una de estas Tuvo venenos El cabrón Los venenos te hacen daño Cuando empieza tu turno Ahora me va a hacer daño Tengo uno de veneno Me va a hacer uno de daño Mínimo tres Vamos a duplicar el cinco Son reutilizables Me jode lo de tener que perder una carta Es que no quiero perder ninguna de estas Voy a quitarme esta Aunque es buena Y voy a tener que perder otra aquí Y otra aquí No tengo nada de equipo ¿Me vas a hacer perder réplica O algo de esto? Es que eso es una barbaridad No es la mejor Pero te voy a meter todo eso Ya ves Te acabas de comer ocho de daño De gratis Amigo Me vas a cegar dos dados Bueno Me da un poco igual Toma para ti Y para ti Igual con esta tía Lo mejor es Es que voy a perder muchísimo Necesito Duplica Vale Me voy a pillar a este Necesito cartas Tío Para rayos Requiere dobles Descarga Cero de daño Recibe daño para cargar Vale O sea haces daño De lo que juntes Entiendo ¿No? Yo le acabo de hacer No lo entiendo Tío Lo del duplicar este No lo entiendo Me ha congelado Eso es una puta Me ha silenciado Tío No me permite hacer la habilidad Requiere dobles Ah Ahora se me Vale Vamos a hacer así Entonces Vamos a clonar Todos estos Voy a meter dos Cinco Supongo Y ahora uno de estos No quiero perder Lanzallamas Voy a comprar en la tienda Ahora compro lo que haya Tío Me puede llevar concentración Para el siguiente combate Parece Si no lo gasto No voy a gastar Hijo de puta Bueno Esta te la llevo Por listo No quiero perder Para rayos Ah Un dado extra Que de puta madre Vale Vamos a comprar aquí cosas Y equipo Me lo he puesto todo Tío Porque Esta tía va perdiendo cartas No sé No me gusta eso Pero bueno El boss Booster Ah Hijo puta Tú eres resistente al fuego Yo peleé contra ti ya Hijo de la grandísima Me estás jodiendo Eh Booster Me está jodiendo La puta existencia Es resistente al fuego Tío Es fuerte contra fuego Cómeme el nado Tío Toca luchar otra vez Me encanta luchar Vamos allá Hijo de puta Tío Bueno Llévate esa Vale Hace dos veces Al enemigo Pero te haces daño A ti mismo Voy a hacerlo De todas maneras Me siento Personaje más raro Todavía Tiene pinta Cada personaje Es más raro Que el anterior Porque el primer personaje Es como súper simple Pero estos ya son raros Dos de quemadura La madre que te parió Toma Llévate esa Eh Me voy a curar Un poquito Te voy a hacer doce Y me voy a hacer daño Yo a mí mismo Voy a meter una de esas También Y voy a parar aquí Tengo concentración Tengo concentración Puedo sacarte seis Ahora Es que sin quemadura Tío Si no te mato súper rápido Pierdo un montón Es que eres un cabrón Tío Te voy a hacer doce ¿Podemos matarle? Creo que puedo matarle No le puedo matar Sí le puedo matar No le puedo matar Pues espero que no me mate Tira uno de vida Cuatro de daño No me mate Lo estás haciendo de fábula Enhorabuena Bienvenida al podio de la victoria Vamos a girar la ruleta Para ver si ha ganado El premio que tanto deseabas ¿Podría recordarme Claro que querías? Quiero tener la compresión Absoluta de todas las cosas Del universo Ah Como todos ¿No es cierto? Giremos la ruleta Va a salir mal Vaya No está nada trucado Cero trucado está esto Parece que no te acompaña La suerte esta vez Quizá en el próximo episodio A menos puedes decirme Cómo funciona la ruleta Mola mucho Claro Claro que no Corten Que no me veis He dicho corten Parate de grabar Le ha pillado Es un mago Mira que cute La bruja Esta es más rara todavía Vamos a probarla Vamos a probarla Para adelante Más dificultad Mira esto Uno Dos Tres Cuatro Y ahora cinco Hola a todos Que alegria participar En esta fantástica aventura Contigo Sígueme para ver Todas las actualizaciones Que es streamer La bruja Madre mía Madre mía Habla en inglés De repente Un aspirante a blogger Quiere Quiere castearnos Una magia Sobre todo nosotros Se refiere a Bueno no lo sé La más mediática En las redes sociales Porque la bruja En la mediática Está preparada Para entrar en las mazmorras Como La bruja Santo cielo Si que soy un dado Es un filtro nuevo Del chat Es un tito de instagram Tío Eres fortuna Es increíble Conocerte en persona Podemos sacarnos Un selfie Tendré muchísimo Muchísimo tiempo Para eso más tarde Querida admiradora Pero antes dime Que te ha seducido Para venir a mis Misteriosos reinos Pues la verdad Es que soy Estoy muy contenta De estar aquí Me muero de ganas Por ir a donde me depare El destino Sabes que tienes que pedir Algo en concreto No recibirás ningún premio Incluso si ganas Anda En ese caso Te parece si pido 10 millones de seguidores Pero bueno compañera Está jodido Y que sean de verdad Esta vez nada de bots Me han pillado Eso está mejor Que empiece el juego A ver como funciona Esta pava Marina espacial Robot Marina espacial Grimorio Tiene un Grimorio Ah su inventario Se llama Grimorio A ver Coloca un dado En cualquier lugar Del Grimorio Para crear equipo Si meto uno Me dan un caldero Si meto dos Una implosión Dos suena bien Arrojar dado No quiero tirar un dado Pero no entiendo Me he metido un dos ¿Qué pasa? A ver Vamos a seguir probando esto Porque no lo entiendo O sea por defecto Me sale una habilidad Correcto Haces uno de daño Y te da un dado nuevo Vale Y ahora puedo meter aquí Lo que quiera Pero si estos dados No son Claro Estos dados No me sirven Para nada Entonces No puedo hacer nada Le puedo tirar los dados Al menos Para hacerle damajes Pero tío Es que no sé De dos Implosión Bola de cristal Bola de cristal Lanza tres dados Extra A ver Ah Y ese me mantiene aquí Para siempre Vale 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 Ok Habrá que ver Como te bloqueas Con esta pava Cosas Supongo que hay que dar En el grimorio Elijo un hechizo Para reemplazarlo La madre de dios Pero no tengo más ¿No? Pero no puedo Aprender hechizo ¿Lo he hecho? ¿Lo he aprendido En tres ahora? ¿Tengo escudo mágico? Vale Uff Creo que voy a perder Con esta Vale Por ejemplo Tengo el dos Si ahora suelto el dos Aquí le doy Me pilla el de este Eso está bastante bien Me das otro dado Y ahora ataco Porque no tengo nada más Que hacer Desde luego Cada personaje Es súper diferente Pero nada que ver Vale Me voy a pillar el escudo Por ejemplo Si parece que si Puedo meter aquí Y sacar otra implosión De estas Pero quito esa O la pongo aquí En el hueco que tenía Pero me curo Porque sube niveles Que eso está bien Me va a dar más Me da una recompensa Directamente Luz abrasadora Me ha pillado luz abrasadora Claro Me la tengo que poner En el cuatro Supongo ¿Lo he puesto bien? Lo he puesto bien Vale Misil mágico Tiene que ser par Y es con un cinco Aprender hechizo Porque luego Me las puedo quitar Y cambiar ¿No? Bueno Cada personaje Es Nada que ver Si Esta gasta Muchos Muchos dados Tío Claro Cinco Es misil mágico Pero claro Gasto para meterlo Y ahora necesito pares Me das otro dado Y lo puedo arrojar Tengo que pillar otro misil De estos Si lo arrojo No me quemo Tío Parece No No me he quemado Creo No me he hecho daño Porque no lo he usado Lo he tirado Vale A ver Si el ratón Lo veréis raro No sé Por la resolución O jugar en modo ventana O algo de eso Galería de espejos Requiere seis Y me dan un dado más Esta pelea Me gusta Fuerte contra veneno Vale No tengo veneno Pues mira Joder Es que gasto seis Para cargarlo Y luego tío Tengo que prender Misil mágico Y ahora requiero Que sea par Tío Voy a pillar escudo También Me va a meter veneno La cabrona Tío Me va a matar Esta Ahora que ya tengo Un dado Esta pelea Puedo meter aquí Misil mágico ¿No? Pues lo tal ¿Qué más da? Ya tengo un dado Más esta pelea Sí Me lo pone Tres más uno Supongo que te la puedes poner Varias veces Y acabar con un huevo de dados Pero claro Gastas muchísimo Entiendo El veneno va bajando Dulo en uno Me parte con la mitad Me parte La cabeza Te voy a matar aquí Pero voy bastante jodido Ahora mismo Buah Soy de nivel Pues ya está Espacio de hechizo Listo Elijo una recompensa ¿Puedo mejorar el espacio? Directamente O sea Si yo elijo El del número 5 Se mejora automáticamente Esa habilidad Voy a pillar esto Maleficio Redondeo Llave mágica Lo de dividir dados Y eso me gusta mucho Pero me voy a guardar el dinero De momento Pero es aleatorio El que se me ha mejorado ¿Cuál se me ha mejorado? No lo entiendo ¿Cuál se me ha mejorado? ¿Es aleatorio? ¿O cómo va esto? Pues luz abrasadora Tocarte los cojones ¿Sabes? La casilla de abajo A la derecha Esta Ah pues que bien Voy a hacer Así Voy a gastarlo Aunque me hagas daño Podría haberlo arrojado Y ya está Tío Vale Si ya se queda Casi abajo A la derecha Para la siguiente No me merece Ni la pena Pero bueno Voy a poner el escudo mágico Ahí Voy a arrojar el dado Creo que lo voy a haber matado Ya Vosotros no veis el rato Ya La costumbre De Que lo doy sin mirar Y ya está Vale Voy a ir a por este Para poder curarme Porque luego Si mato a este tío Sin morir Tengo la mitad de la vida Puedo pillar estas dos manzanas Maestro de la llave Voy a poner el misil mágico Aquí Me había puesto la luz abrasadora Soy un poco subnormal La verdad Uy Este tiene números concretos Anda Está rotísimo Nada Tres veces Y parece que está bastante broken Este señol Señor Tengo escudo No sé Debería poder aguantarle Una más Yo creo Es que le devuelve el dado ¿Sabes? Es bastante guarro Este señor Pero bueno Lo matará este primero Así tengo acceso a la tienda y al cofre Y luego si veo que estoy bien Mato al otro O subo de nivel igual Cambia de tal Ya van tres veces con este Eh Un dado enemigo ¿Cómo te las apañas con las mazmorras? Ya te sientes como en casa Al fin y al cabo Nunca vas a salir de aquí Luz abrasadora Me la voy a poner ahí Este congela aquí Hijo de la gran puta Me va a bajar los dados a uno Pero bueno Como puedo hacer Lo de cambiar de dado No está tan mal Hijo de puta Me has quitado el seis Eso sí me ha jodido ¿Eh? Qué guarro, tío Voy a meterme un caldero más aquí A ver si tengo suerte No he tenido suerte Joder, chaval Ah, muy bien Muy bien, muy bien Sí señor No voy a llegar al lado extra Me mata Me vas a matar Toma Como si ya están a tupe con esto Como si pensaras que tienes alguna forma de escapar o algo Y subo de nivel Gracias, Jesús Duplicando Dop el dado Duplica el valor del dado Es mejor este, ¿no? Pues soy gilipollas Voy a cambiar Voy a cambiar Voy a cambiar Implosión Imposición Soy gilipollas Me puedo curar No hace falta Inflige, carga, quemadura y congelación Hecatombe Rata Veneno Y lanzo un dado nuevo Pero es que no me quiero quitar nada, tío Esta vale dos Pero es que es muy cara, claro Pero igual si esta la mejoro Me la voy a pillar Me la voy a pillar Es que en la galería, tío Son seis Me voy a quitar el escudo, tío Con dos huevos bien gordos Añade dos de veneno El veneno está muy bien, eh Es que está muy bien también este, tío Voy a quitar el seis Con dos huevos Vamos a probar así Y a ver qué pasa Uh, boy Te voy a meter más de veneno Mmm, el caldero es un poco mierda Pero a veces me permite sacar Porque quita muy poco Pero te da una carta extra O sea, te da otro dado, tío Y eso a veces está muy bien ¿Sabes? Meto aquí, quita uno Pero me da otra Y a veces O sea, todo al principio, tío Mínimo cuatro Mmm Esto mete veneno sin más Me ciega, tío Bueno A ver Esto tiene que ser par Voy a meter un cuatro Por ejemplo Esto no sé lo que es Pero te lo voy a meter aquí Te comes un veneno bastante rico Está bastante muerto en general Está muerta ya Te voy a arrojar Tú ganas, qué ingenio Me lo he pasado genial jugando contigo Han muerto bastante Pásate otro día, porfa Me aburro aquí tan solo Oh, qué pena, ¿eh? Bastante sad Congela un turno Saca un uno Pasando A ver, ¿dónde estamos? Uh, aquí son dos Antes de curarme Tendría que hacer estel Lo de siempre Curarme un poco Pelear, ¿sabes? Vamos a por Cristalina Tiene mucha vida, tío Ojo, cuidado Vamos a pillar luz abrasadora Yo creo Me voy a poner aquí Me encanta un boom Vamos a ver si podemos Meterle a esto Anda ¿Eh? Seis de daño ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado? ¿Me puedo pillar el misil mágico? Me voy a pillar el misil mágico Que no está mal Usa las rodillas Lo mismo sin mejora Ya Lo de la mejora No entiendo Supongo que mejora Lo que es la habilidad en sí misma Y hay habilidades que mejoran más Y otras que me va a partir la cabeza Podemos hacer Podemos liarla Ahora Yo creo Uno de cada Es que es bastante caro Para lo que hace Poca broma O sea No es No es tampoco Nada del otro mundo Tío Le puedo meter veneno También Ya que estoy Bueno Me vas a dar otro Me he arriesgado Me he arriesgado que fuera par Pero bueno Ha salido bien Hijo de puta Pues lo mato en este turno O estoy muerto Básicamente Dame un par Cabrón Aquí le meto más de daño Pero es que Este tiene que ser par También Estoy muy perdido Bueno Bueno me puedo arriesgar A sacar un caldero Está muerto Topacio ¿Qué pone? Topacio Haspel Heliotropo Increíble Amatista Amatista La suerte Qué suerte Chaval Soy Jesucristo He hecho la mejor opción posible Y me ha salido bien Pero El que toma la decisión De hacer una jugada maestra He sido yo Hace uno de daño Recibe un dado Para La hecatombe Es un poco Una puta mierda Te lo digo en serio Es un poco Una caca Es muy cara Para lo que hace Yeti es débil al fuego Gracias Luz abrasadora Entonces Vale Deberíamos sacar Bueno Voy a sacarme la mierda Esta Vale Voy a poner eso ahí Congela todos los dados Chaval He perdido Esta si que la voy a perder Bueno Pues ya estaría ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes algún problema? Intenta mirar el fuego Eso me viene muy bien Duplica el valor de un dado Bueno Pero es que esto no me va a dar nada En principio Bueno Me podría sacar No puedo hacer ni No puedo hacer ni mierda ¿Verdad? No Ya me jodería Nueve de vida Nueve de vida Me voy a arriesgar Voy a perder Pero bueno Pájaro chillón Es un pájaro Lleva como unos cascos Y todo Bastante bien Caldero de oro ¿Qué coño es eso? Ni me acordaba ya Debo haber hecho daño Y debería subir un par ¿Sabes? De lo cual Lo mismo es Estoy en la mierda Ok Ah, muy bien Ah Ah, máximo tres Qué cabrón Donete Pero vamos a ver El siguiente personaje Al menos Dios Es la primera vez que pierdo No había perdido ninguna partida Todavía Bruja ha sufrido una derrota Bastante triste Me han dado Ah, vale Que hay desafíos Es que hay un montón de contenido En el juego Ah, pues no he desbloqueado Al último O Que mira Una victoria Cero derrotas Una victoria Cero derrotas Una victoria Cero derrotas Una victoria Cero derrotas Y la bruja Ha perdido Ni me sale Porque ha perdido He hecho el primero La bienvenida del guerrero Maldita codicia Peor que una maldición Pero supongo Que le tengo que dar Y empiezo ya en el segundo No tengo que hacer nada Si le doy Ah, eliges Hostia, hay reglas Reglas estándar Empieza con dos hachas De batalla mejoradas Todo el equipo que encuentras Está mejorado Sufre maldición Al iniciar cada turno Pero bueno Empieza con una Venus Atrapamoscas Pierdes dos de vida A máxima al subir de nivel Al subir de nivel Pierdes vida Pero bueno Estamos locos En fin Vamos a parar por aquí Quería enseñaros el juego La verdad Porque me gustó Cuando lo probé Y dije Joder, quiero que la gente lo vea Porque hay muchísima gente Que no lo conoce Y desde luego Es súper divertido No sé Este juego perfecto No sé si está Pero perfectamente Podría salir en móvil O en tablet O en la Switch O en cualquier sitio Tío Porque joder Está muy bien Está guapo tío Me gusta Ojalá estuviera en el móvil Porque no llevo juegos en el móvil Y para irme por ahí Me vendría de puta madre Un juego así Bueno pues ya está Quería que lo vierais Porque está chulo Entonces Eso Adiós